Música Este es el agua hay gas pero negro me lo compro me lo compro me lo tumbaron por otro lado en la casa no 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 la comida la habitación y después le dan trabajo la lámpara se sale dañado ¿Habéis visto? ¿Habéis visto una devolverlo qua, eh? Pero Ali, la quina viene también ahí después, ¿eh? La capital es una bella. Es un rebuco internacional. ¿Quién es que todo va a hacer, eh? ¿Maglia gialla? Ok. Ya vamos a ir. Es un cabaret, ¿no? Sí, eh. ahora la hora hoy digo hay pacientes hay que tener paciencia hay que tener paciencia hay que tener pacientes quizás un ejemplo le guste más porque ve el es lo que tú quieres es el movimiento de menudo es una de las grandes cosas vamos a ver vamos a ver vamos a ver mira que aros que pesa se tumba 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 a una camioneta es una camioneta es una camioneta es una camioneta es una camioneta se nota como de tigre pero cuando está se nota que se ve si 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 mira me 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 como Voy a poner esta vaina, porque se pone un freco allí adelante. Están ahí. Ya tenemos la entrada prohibida. Vamos a entrar más. ¿Qué pasa con la bachada? ¿Qué pasa con la bachada? ¿Qué pasa con la bachada? Esta prohibida la entrada para ese hombre. Cómo se puede hacer la cámara de video. ¿Eso es el tático para ver el bachada? ¿Eh? No. No, creo que la otra posibilidad. No parece que lo que voy a hacer. Vamos ainstallar los trucos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pero hay el que me encanta. ¿Qué es lo que se llama? ¿Hay que estar ahí con el micrófono? Si, ¿no es un estatuco? No, no es un estatuco. ¿Qué es lo que se llama? 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 Ya pasé, que fue explicado a hacer luís. Ok, yo ando una hueva suave, Toyota. Se lo tiene en la mano y yo le paso la cosa. ¿Está bien?